nunca dudes del poder de dios nunca dudes del poder de dios y aquí abajito mira está el cantarito poniendo el agua en otro cantarito y aquí dice abajito si convierte si convierte el agua en vivo puede convertir tu vida en bendición y victoria amén miren lo que dice dice nunca dudes en el poder del poder de dios si convierte el agua en vino puede convertir tu vida en bendición y victorias miren qué linda palabrita verdad ok vamos a ver o seamos compasivos misericordiosos y mantengamos no puro nuestro espíritu seamos compasivos misericordiosos y mantengamos puro nuestro espíritu miren qué lindo verdad palabras palabritas que debemos practicar las a diario verdad de ser como dice aquí que seamos compasivos misericordiosos compasivos con el ser humano si me seco misericordiosos pues es la compasión de tener con un ser humano y mantengamos mantengamos puro nuestro espíritu es que siempre estemos activos en la presencia de la palabra de dios que siempre pongamos atención a lo que pasa a nuestro alrededor que seamos caritativos con los seres humanos que nunca nos demos por vencido que luchemos por lo que queremos que sigamos adelante y que no despreciemos a nadie que no maltratemos a nadie que si podemos hacer algo bueno por alguien por una persona o por un ser humano sea en las condiciones que esté pues si lo podemos hacer dios le agrada todo eso es que aquí les dejo este videito y gracias por verlo y leerlo y poner su granito de bendición para este canalito y para como ustedes ya saben a qué se dedica este espacio yo les agradezco mucho por el apoyo que ustedes gracias por apoyarme a seguir haciendo esas este misericordia verdad y ser mis ustedes son los aportadores de poder hacer esas obras de caridad porque como yo les he dicho siempre yo solita no lo podrías hacer ven entonces con su ayuda de ustedes de ver estos videitos de dejar un buen comentario y de de dar lo que nazca de ustedes de su tiempo de ver los anuncios cuando hay anuncios de ahí es donde viene este esa obra de caridad que se hace para alguna persona que se encuentra en serias necesidades o que nace del corazón de uno aportarle una semilleta vea entonces yo les agradezco a todas las que siempre están aquí corriendo los videitos corriendo los anuncios porque con los anuncios es donde se recauda el centavito y el centavito y el centavito verdad es que aquí los dejo y no se les olvide dejar este delito poderoso yo soy yo yo cuando recibo y digo lo voy a entregar lo entrego soy leal no ando con mentiras no ando con hipocresías y cuando tengo que decir algo lo digo también frente de cámara no me gusta andar ofendiendo a nadie ni maltratando a nadie ni haciendo cosas que no debo de hacer yo soy así y yo soy así yo soy yo y no me comparo con nadie es que gracias 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 por ese aporte que ustedes misma lo dan y que la obra se hace por el público y por los corazones buenos los angelitos que vienen acá a este canalito y hacen su obra entonces yo la entrego en el nombre de ustedes no a mi nombre se los he comprobado y lo han visto es que yo no seré perfecta pero tampoco soy que hago las cosas digo y no las hago es que gracias gracias lo que prometo lo cumplo gracias por ese dedito lo vemos a la próxima bye 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 que diosito me los bendiga hoy mañana y siempre a todos mis angelitos a todas mis estrellas mis estrellos todos mis ángeles de la guarda que andan cuidándome que me andan ahí apoyando en estas obras de caridad para personas emprendedoras gente enferma para bueno para todo verdad no podemos decir exactamente una lista porque saldría grandísima es que bye por su hermoso corazón hoy mañana y siempre que diosito les multiplica en millones de bendiciones a ustedes y a su familia bye